¡Qué rollo Geeks! Bienvenidos a un nuevo video de su servidor. El día de hoy les traigo un review de tres juegos de mesa que les van a encantar. Para los que no me conocen, yo soy Santos, y si te gustan los juegos de mesa como a mí, entonces llegaste al lugar indicado. Momento de ponerse en modo Geek. ¡Comenzamos! ¡Todo listo para el review del día de hoy! Sean ustedes bienvenidos a esta mesa que nos ha visto ya con algunos reviews en algunos juegos de la colección de su servidor. Y pues el día de hoy les traigo otras tres adquisiciones, tres juegos que podrían formar parte de su colección, que me parecieron muy interesantes. Estos juegos entran en la categoría de familiares. Y pues bueno, como la review del mes, pues dije, pues vamos dándole, vamos compartiéndoles a la comunidad lúdica, pues cuáles son los juegos que hemos estado jugando últimamente y hacerle su respectivo review después de varias partidas, ya se lo merecí. Recuerden que son tres las categorías que estamos utilizando para dividir nuestros juegos de mesa que les están apareciendo en este momento en pantalla. Además, estamos utilizando cinco características que las estamos calificando con estrellas de una a cinco estrellas, donde cinco estrellas es la calificación más alta en nuestro review. Son cinco características, recuerdenlas, son el tema y componentes, el turno, la simplicidad, la estrategia y, por último y no menos importante, la rejugabilidad. Así que, chicos, pues vamos comenzando con todo. No sin antes recordarles suscribirse al canal, darle like al video si les está gustando, comentar todo lo que quieran. Esa es la mejor manera de apoyarnos a nosotros como creadores de contenido. Y si quieren ver más videos de su servilleta, promocionando juegos, recomendándoles algunas opciones y demás, pues esa es la mejor manera de apoyarnos y, como no, con todo gusto. Así que comenzamos. Nuestro primer review de hoy, chicos, es un juegazo. Un juegazo que me ha estado gustando mucho últimamente. La temática tiene que ver con restaurantes. Bueno, ya no les explico más. Vamos con todo. Con ustedes, Rival Restaurants. Este es el primero del día de hoy. Rival Restaurants. Un juego, no, hombre, un juego de 2 a 6 jugadores, 10 años en adelante, con partidas de 45 y 60 minutos. Uf, les va a encantar. Y bueno, ¿de qué va Rival Restaurants? Rival Restaurants, me cuenta que ustedes van a estar jugando el rol de un chef con su respectivo restaurante y con sus respectivas habilidades. Lo que van a estar buscando en ese juego es tratar de llegar a 20 puntos de victoria, que en este juego se traducen a likes. Es decir, el primero que haga 20 likes detona el fin del juego y el que tenga más puntos de victoria gana la partida. Jugarlo está facilísimo. El tablero se divide en 7 secciones. Estas 7 secciones van desde los mercados que van a estar utilizando los jugadores para ir y comprar ingredientes para sus platillos, así como una sección de isla donde pueden ir a tirar la basura, comprar tarjetas de acción y algunas mejoras para sus restaurantes. En cuanto al turno, se divide en 3 etapas. La primera, Money & Move. En esta etapa vas a estar cobrando los ingresos diarios de tu restaurante para después gastarlos en la compra de ingredientes y demás cosas. Además, vas a poder seleccionar la ubicación del tablero donde vas a querer moverte en la etapa número 2 y donde vas a comprar los ingredientes que necesitas. En la etapa número 2, que se llama Buy & Barter, vas a tener la posibilidad de comprar los ingredientes que decidas del lugar a donde decidiste ir. Además, tendrás un periodo de un minuto donde podrás negociar con los demás jugadores para hacer intercambio de ingredientes, tarjetas, recetas y algunas otras cosas. Finalmente, la ronda termina con una etapa donde van a estar cocinando sus recetas en dado caso que ya tengan todos los ingredientes. A esta etapa se le llama Cook & Count porque además vas a estar reseteando todos los contadores de ingredientes descartando los últimos ingredientes que quedaron de esa pila. Esta mecánica se repite tantas veces sea necesario hasta que uno de los jugadores llegue a 20 puntos de victoria y detone el final del juego. Un juego muy interesante, muy divertido y si te gustan los juegos de toxicidad o que le agregan un poquito de toxicidad porque tampoco está tan rudo ese tema pues este puede ser muy buena opción. Ideal de juego, dentro de mi muy humilde punto de vista es de 4 a 5 jugadores porque ya de 6 empieza a hacerse un poquito más tarde. En cuanto a tema y componentes este juego no le queda debiendo nada a nadie. La verdad, si les gusta el tema de restaurantes este lo ejecuta a la perfección y en cuanto a la calidad de los componentes la verdad está muy pero muy bien. La parte de turno de interacción me parece muy interesante ya que tiene una sección donde sí te permite interactuar con los jugadores pero sinceramente la mayor cantidad del tiempo estás jugando solo en tu tablet. Un juego en realidad muy sencillo que no tarda ni 5 o 10 minutos en explicarse en mesa y rápido todos en la primera ronda le agarran el rollo al juego y pues comienza a ponerse muy divertido. Un juego con cierto nivel de estrategia que también es muy bienvenido pero también con su toque de suerte que te va a permitir por ahí tentar a la suerte porque pues a la hora de que estás haciendo una receta a lo mejor pues puedes decidir ir por otra receta y a lo mejor esa receta te conviene más y pues por ahí estás jugando un poquito también con la suerte entonces está interesante. Un juego que te garantiza muy buena rejugabilidad ya que tiene una buena cantidad de tarjetas tanto de recetas como de restaurantes que te permiten hacer una gran variedad de combinaciones además contiene si no me equivoco como unos 10, 12 chefs y cada uno tiene su habilidad lo que le da una partida diferente cada que se elige un chef diferente. Lo chido de este juego si te está interesando pues que es un juego que te soporta hasta 6 jugadores eso está padre en realidad no requiere mucho tiempo en la explicación y pues si andas buscando un juego con la temática de restaurantes este merengues puede ser opción. Lo no tan padre es que el juego al darte la posibilidad de jugar hasta 6 jugadores cuando ya estás jugando con esta cantidad de jugadores pues puede hacerse un poquito tardado entonces si no tienes el tiempo este juego puede no salir tan seguido a mesa. Este juego te va a gustar si andas buscando un juego con temática de restaurantes si andas buscando un juego que te soporte hasta 5 o 6 jugadores si quieres agregarle a tu mesa un poquito de toxicidad este puede ser opción ya que le agrega en cantidades mínimas. Vale, en precio ronda más o menos los 50 o 60 dólares en ese precio lo vas a encontrar que en pesos mexicanos andan algo así como 1000, 1200 pesos para que te des una idea de cuánto anda este juego Rival Restaurant este mero fue Rival Restaurant y bueno chicos pues vamos avanzando con la siguiente review nuestra segunda review si como no con todo gusto otro también que soporta hasta 5 jugadores pero aquí cambiamos el tema un poquito vamos a ser amantes del arte moderno ya más o menos saben cuál cuál es el que sigue con ustedes Modern Art por si no les gustó el tema de restaurantes pues nos cambiamos el giro y ahora nos vamos a hacer dueños de un museo de arte en este juego vas a estar jugando el rol de alguien que es el dueño de un museo le encanta el arte y pues le encanta hacer negocio con este tema con las pinturas para ser más exactos Modern Art es un juego de subastas donde vas a recibir una cantidad de pinturas así como cierta cantidad de dinero con el cual vas a poder hacer negocios entre los jugadores vas a tener que subastar tus pinturas para tratar de obtener la mayor cantidad de dinero y a su vez comprar otras pinturas para poderlas vender más adelante y generar la mayor cantidad de ingresos para tu museo comenzarás con 100 dólares o pesos o libras esterlinas u oro o pesetas como quieras llamarles pero son 100 en tu turno te tocará ser el subastador y tendrás que subastar alguna de tus pinturas hay 5 tipos de subastas que van desde la clásica subasta hasta subastas secretas o subastas doble que te permitirán ganar dinero cuando no te toque ser el subastador simplemente vas a estar participando en la subasta tratando de ganar esa pintura si es que te interesa cuando termine la ronda el artista que tenga más pinturas vendidas va a ser el más popular por ende sus pinturas van a valer más de esa manera tú podrás obtener aún más ganancias según la caja un juego de 1 a 5 jugadores para 14 años en adelante y con partidas de 30 a 45 minutos en mi opinión la cantidad ideal de jugadores es 4 aunque entre más jugadores tenga creo que en cuanto a tema y componentes este juego no le pide nada a ninguno en cuanto a los billetitos que tiene las pinturas, las tarjetas incluso tiene un mazo que cuando estás siendo el subastador te ayuda muchísimo para finalizar la venta un juego que la verdad en cuanto a turno de interacción es muy bueno ya que todo el tiempo estás interactuando con todos los jugadores y eso lo hace uno de los favoritos para iniciar o abrir una noche de juegos un juego muy fácil de explicar muy fácil de jugar super bienvenido en las mesas que normalmente he estado jugando y pues bueno si hablas de estrategia pues también de estrategia tiene lo suyo ya que también tienes que estar viendo cuándo vender, cuándo no vender cuándo comprar, cuándo no comprar entonces también tiene su chiste no está tan facilito como lo creen con cierto nivel de rejugabilidad ya que contiene un buen poche de tarjetas que te garantiza que esa partida sea diferente cada que lo sacas a mesa lo chido de este juego es que sin duda es un juego rápido, familiar que se puede explicar en unos cuantos minutos y normalmente siempre tiene éxito lo no tan chido que yo diría es que me hubiera gustado que fuera para 6 jugadores ya que pues no lo hace tan complicado el juego entonces ¿por qué no agregarle un sexto jugador? quizás hubiera sido bueno agregárselo no lo sé ¿cuándo te va a gustar? si andas buscando un juego de subastas un juego familiar económico ya que no suele estar tan caro en precio lo van a encontrar más o menos entre los 40 50 dólares más o menos normalmente que es algo así como entre 800 y 1000 pesos ¿vale? este merengues es Modern Art y bueno continuamos con nuestra revisión del día de hoy vamos ya ahora sí al tercer juego que también les va a encantar uno de mis favoritos pero antes de continuar por favor si les está gustando el contenido que les estoy mostrando suscríbase al canal muchacho para que no se pierda nada de los videos que les voy a estar compartiendo próximamente o deja su comentario y denle like al video también eso nos ayuda bastante a nosotros como creadores de contenido así que pues vamos dándole tercera revisión del día un juego con temática muy interesante hermoso la verdad esa es la palabra hermoso en este juego con ustedes Wingsman este merengues que está aquí es Wingsman uno debo de serles bien honesto cuando menos de este año porque me llegó este año es uno de mis favoritos en Wingsman van a estar jugando el rol de una persona amante de las aves alguien que tiene su reserva natural y que quiere atraer a los mejores ejemplares para su reserva el juego se lleva a cabo en cuatro rondas y dentro de esas cuatro rondas vas a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posibles atrayendo a las mejores aves del momento comenzarás con un tablero personal ocho cubos de acción algunas cartas y algunos recursos y dentro de tu turno vas a utilizar esos ocho cubos de acción para realizar distintas acciones que van desde jugar una carta recolectar comida para tus aves tomar una carta y hasta empollar huevos sin embargo todas estas tarjetas de ave conforme las vayas jugando tienen distintas habilidades efectos que te permitirán hacer más acciones a lo largo de la ronda jugador que haga más puntos de victoria al final de la partida gana el juego un juego de esos tipos euro que le llaman que contienen muchas formas de hacer puntos algo que realmente a mí me llama mucho la atención es el arte en cuanto a tema y componentes es una verdadera chulada a mí me fascinó según la caja un juego de 1 a 5 jugadores para edades de 14 años en adelante y de 40 a 70 minutos dentro de mi muy humilde punto de vista creo que el ideal es 2 o 3 jugadores así se disfruta de una manera brutal muchachos la verdad le hemos dado una cantidad de partidas a los jugadores como no tienen idea es muy divertido jugar este juego en cuanto a turno y interacción de jugadores pues ahí se queda un poquito corto en interacción dentro de mi punto de vista en cuanto a turno pues suele ser muy ágil pero en cuanto a interacción se se queda un poquito corto ya que la única interacción que tienes entre los jugadores suelen ser estas cartas de habilidad que tienen ciertas acciones dependiendo lo que hagan los demás jugadores esa es la única interacción que veo pero de ahí en más el juego no le pide nada a ningún otro un juego robusto pero que en 10 minutos se explica de maravilla y basta con la primera ronda para que los jugadores le agarran el rollo a toda la mecánica del juego este juego en realidad en cuanto a estrategia tiene mucha tela de donde cortar todas las formas y colores para hacer puntos pueden irse por la estrategia de las aves a lo mejor empollar muchos huevos a lo mejor irse por la estrategia de las rondas o por las tarjetas de bonus en fin ustedes deciden pero hay mucha tela de donde cortar además nomás como dato tengo entendido que este juego tiene ya varias expansiones que todavía no he tenido la fortuna de probar pero me gustaría probarlas algún día así que ya les estaría haciendo review en su momento de las distintas expansiones de este juego que en realidad es uno de mis favoritos así que si andan buscando o ya le echaron un ojo a este juego yo creo que es garantía así que adelante chicos dénselo y en cuanto a rejugabilidad pues imagínense es un deck de cartas más o menos de este tamaño o sea en cuanto a cartas tienen para aventar para arriba y estoy seguro que cada partida que jueguen va a ser diferente lo chido de este juego es que es un juego muy llamativo con un arte exquisito que cada que lo despliegas en mesa es una delicia con una mecánica muy interesante y muy variada que también puede ser muy buena opción en tu colección lo no tan chido de este juego es que me hubiera gustado que fuera de 6 jugadores ya sé todos los juegos los que quiero de 6 jugadores pero es que la neta normalmente suelen ser mis mesas de ese tamaño pero el hecho de tener un jugador extra pues lo va a hacer un poquito más tardado si tienen el tiempo no le veo problema ¿vale? un juego muy interesante y les va a gustar definitivamente este juego les va a gustar si andan buscando un juego con una calidad exquisita de componentes que luzca muy bien en mesa que tenga una mecánica nueva variada un euro medio ligero por decirlo así este juego puede ser una muy buena opción para su colección en precios anda más o menos entre los 55 65 dólares aproximadamente algo así como 1200 1400 pesos así que pues échenle un ojo ahí a su bolsillo para ver si lo agregan a su colección de entrada a mí me parece una excelente opción este es Wingspan y bueno geeks con esto llegamos al final de la review del día de hoy con estos tres juegazos que hemos estado jugando últimamente como pueden ver excelentes opciones si andan buscando nuevas adquisiciones para su colección cuéntenme en los comentarios cuál de todos ellos les gustó más si les gustó el video la cinemática cuál de ellos ya está en su wishlist o a lo mejor ya lo han jugado y que dicen ese me lo voy a dar próximamente cuéntenme en los comentarios denle like al video si les está gustando también esa es la mejor manera de apoyarnos como creadores de contenido y claro que sí suscríbanse activen las notificaciones para que no se pierdan ni un solo video de su servilleta ¿vale? recuerden que estamos regalando un juego de mesa cuando lleguemos a los mil suscriptores así que suscríbanse neta les conviene chicos muchísimas gracias por haberme acompañado en esta review del día de hoy hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!